Gracias Te daré mis Te llevaré por dentro toda la vida Te juro que así será Esta mañana Viajando por un carro Abandonado Cerca de un pueblito afortunado Mi vida la veo contigo Mi tierra, mi tío Hoy he sucedido Viajando bajo el cielo colorado Esperaré el momento de ser contrabado Esta noche te soñaré España mía Tanto eres mi amigo Mi felicidad Esperaré el momento de ser contrabado ¿Qué podemos hacer con la vida? Esa tierra norte lejos de tus ríos Me dio la vida sin pena Tanto mi atormento Vivísima estás, España Quisiera ser tu corazón Con vino de Castilla a tu lado Yo caminaré por tus montañas Un rayo de luna iluminará Es como Jesús, cadena estrella Para el alma eterno, un instante Por la historia, siempre mi sangre Llevarte por dentro a tu actividad Quisiera ser tu corazón 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 ¡Gracias!